Vamos a comentar tres noticias en este nuevo vídeo. Vamos a hablar de que va a haber clásico en verano. Os comento cómo va a ser la pretemporada del Barça y la pretemporada del Real Madrid. Y atención, ha salido una última hora de que el Barça tiene el cheque para poder jugar, el ticket para poder jugar la próxima Champions League. Y había rumores de que tal vez la UEFA podría dejar sin Champions al Barça. Os comento todo esto y mucho más a continuación. Empezamos. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en el JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La verdad que estaba con un amarillazo todavía. Es por eso que el segundo vídeo es a las 8 de la noche hora española. Pero porque tenía un amarillazo increíble. El día de pierna en el gimnasio, si algunos hacéis ejercicio con eso, ya sabréis de lo que estoy hablando. Sigo con el amarillazo, pero digo, hay que hacer vídeo porque han salido noticias bastante llamativas. Como por ejemplo, la del Barça y su cheque para disputar la Champions League. Y es que la va a poder jugar. La Champions, ¿qué viene? La 23-24. El Comité de Primera Instancia de la Licencia UEFA de la RFF, formado por cinco miembros, presidido por Íñigo Núñez Luque, le otorgó en su sesión del pasado martes, al igual que a otros 17 clubs de la Primera División Española. Y por lo tanto, todo esto se resume a que el Barça, tras los rumores de que la UEFA abrió el 23 de marzo una investigación al Barça por el caso Negreira. Y una de las opciones que se barajaba, en función de las pruebas recabadas, se le revocaría esta licencia en caso de desembocar en un expediente disciplinario con sanción, pero siempre sería una revocación de la misma, ya que el Barça tiene dicha licencia que le habilita para jugar la próxima Champions. Es decir, que con el tema este de la investigación de Negreira, pues al Barça, pues la UEFA sí que podría meterle un expediente disciplinario con todo esto y le podía dejar sin Champions, ¿no? En plena investigación y tal, ¿no? Pues al final le han dado la licencia para poder jugar la Champions la temporada que viene, ¿vale? Así que, bueno, pues el Barça volverá a jugarla y volverá a acabar igual como en los últimos años. Y sí, sí. En fin, os comento declaraciones de Guardiola porque han llamado la atención que realmente al final esto lo hacen todos los entrenadores, todos los jugadores y viene siendo de los horarios, ¿no? Se queja un poquito de que va a tener menos descanso que el Real Madrid, ¿no? Su equipo, el Manchester City, ha comentado lo siguiente. No quiero estar distraído por mi sueño porque voy a tener tiempo. No mucho tiempo porque jugamos el domingo. Muchas gracias. No lo entiendo. Pero no quiero pelear más por esto. No lo entiendo. Pero me tengo que adaptar. Así que no importa. No peleo más sobre los horarios. No creo que ellos quieran hacernos sentir incómodos. Es un problema del horario. Esta cantidad de competiciones, esta cantidad de partidos, este es el problema. Después tenemos que colocar los partidos. No podemos jugar el sábado porque es Eurovisión o algo así en Liverpool y habrá muchos policías o muchos eventos importantes al mismo tiempo. Así que vale, te tienes que adaptar. Es decir, se queja del por qué no puede jugar el sábado y es que se ve que hay, pues bueno, la gala esta de Eurovisión. Que va a haber mucho policía, mucho tal. Y que va a tener menos días de descanso que el Real Madrid. Pues no sé. Yo, claro, es que al final el City sí que se juega la Premier. Entonces, esto de sacar a jugadores suplentes el partido, por ejemplo, del domingo. No sé cómo... No sé cómo... A ver, el City tiene plantilla de sobra, ¿vale? Pero claro. Barça-Bana Haaland, Barça-Bana Kevin De Bruyne. Cuando todavía no está sentenciada la Premier. Entonces, no puede hacer como el Real Madrid, ¿no? Que el Real Madrid se puede permitir sacar a los canteranos. Pero sí quiere, ¿no? Porque ya tenía la liga perdida. En el caso del City tiene que competir todavía para meter la caña, ¿no? Ahora estoy viendo la clasificación. El City tiene 82 puntos. Con un partido menos que el Arsenal, que está segundo, pero con un punto menos. Es decir, todavía está en juego la Premier League. No está nada decidido ni mucho menos. Así que, bueno, pues ahí tiene un problema el City. Pero bueno, que al final todos pasamos por el aro. Es decir, todos los equipos... Habrá veces que los partidos... Bueno, todos los equipos. Los que jueguen todas las competiciones. Que si Champions, que si Copa, que si Supercopa, que si Mundialito, que si Liga y tal. Pues llega un momento que juega cada dos, tres días, ¿no? Y eso es una puta barbaridad, ¿no? En fin. Aquí los jugadores, como absolutas máquinas, se quejan de eso principalmente. De que no van a tener prácticamente descanso para tal vez el partido más importante del City de la temporada. Porque el City, sí, la Premier, hay objetivo muy bueno de que la Premier importa más que la Champions. Pero ¿qué os creéis? ¿Que el sueño y el objetivo principal del City no es ganar la Champions League? Pues claro que sí. Para hacer historia, por supuesto que sí. Bueno, y adivinad que va a haber clásico, ¿eh? Va a haber clásico otro, ¿eh? Otro clásico, pero va a ser en verano, en pretemporada, el 29 de julio en Dallas, ¿vale? El Real Madrid y Barça disputarán la Soccer Champions Tour junto al Milan, United, Arsenal y Juventus. Hablando del Real Madrid, su primer duelo será el 23 de julio en Los Ángeles ante el Milan. El segundo partido que va a disputar de pretemporada será el 26 ante el Manchester United en Houston. Y el tercero será el clásico en Dallas, 29 de julio. Y para acabar, el 2 de agosto, se enfrentará ante la Juventus en Orlando. Por parte del Barça, disputará sus dos primeros encuentros en California. El primero será el 22 de julio ante la Juventus en Santa Clara. El segundo, el 26 de julio, ante el Arsenal en Los Ángeles. El 29, el clásico, ¿eh? Bueno, partido en Las Vegas. Y el 1 de agosto ante el Milan, ¿vale? Es el calendario de pretemporada, bueno, de esa gira, ¿no? Y donde vamos a ver otro clásico más. Claro, pues ahí podríamos ver incluso tal vez nuevos fichajes. Será interesante siempre ver a un Barça y Real Madrid enfrentados entre sí con algunas nuevas incorporaciones y tal, con un nuevo estilo de juego. Ya veríamos, ¿no? Ya veríamos. Pero bueno, siempre los clásicos, aunque sean muy repetitivos, siempre moran mucho. En esta edición, en esta temporada, hemos visto cuatro, ¿no? Hemos visto cuatro, si mal no voy, no miento, hemos visto cinco, ¿no? Y de ahí vuelta de Copa del Rey, la Supercopa, de España, y hemos visto los dos de Liga. O sea, hemos visto cinco clásicos. Una puta burrada, pero aún así, quiero otro clásico ya, sinceramente. Así que, bueno, simplemente eso. Más tarde os voy a informar de más cositas, de más noticias. No me gustaría, pues, enfocarlas todos en un mismo vídeo, porque ahí os puedo llegar a colapsar. Así que, estad atentos, suscribiros, porque en un rato subo otro JKC News para comentaros lo más importante del día. Y, por supuesto, para que me dejéis vuestro comentario, para que me digáis también qué opináis acerca del caso. Te hago saber que me puedes seguir por Twitch, que hago los partidos simulados por ahí. Seguramente esta noche estaremos en directo para simular el partido de mañana Real Madrid-Getafe, con las alineaciones probables. Y supongo que ese sábado, mañana, haremos la del Barça, ¿no? Que juega el domingo, ¿vale? Así que, estad atentos en Twitch, JKC Live TV. Y si me queréis seguir en otras redes sociales, en TikTok subo vídeos prácticamente casi cada día, con pronósticos, con vídeos muy randoms, etc. Lo tenéis ahí, TikTok, JKC Live TV. Y en Instagram y en Twitter estoy como JKC Live. Así que, si me queréis seguir por ahí, pásate y te acepto, ¿vale? Un abrazo a todos y nos vemos más tarde. Chao.